¿Qué tal se manda? ¿Cómo están? Ya, ya le perdí el miedo a hacer esa madre en público, definitivamente. Pues bueno, oficialmente empieza el Creator Summit. No hay mejor manera de arrancar un evento a unos días que con un buen desayuno que ya es comida. Tiene nada más al buen Orlando. ¡Hermano! Me gusta, me gusta ese señal. Cada vez se pone mejor, sigue siendo buffet y hoy aprovechamos. El primer plato es el fuerte, vean esto. Nada para rematar una buena comida como un buen cafecito. Ya empezó a llegar la gente, ya empezó a llegar todo el mundo y pueden ver a Katy. ¡Hola! Miren qué guapa. Resulta que voy a entrevistar al productor de unas películas de Rato y Furioso. David Ortiz. Estoy emocionado, estoy nervioso, ya tengo las preguntas, ellos me las dieron. Bueno, ahorita ya oficialmente se va a tener como el cóctel de inicio. Ya llegó Luisito Comunica, ya llegó Luisito Rey, ya llegó Sebastián Villalobos, ya llegan los Polinesios. Ya llegó todo el mundo. Mírenla, mírenla, es Katy de Chic con sus lentes rosas. Se ve muy chic. Joss, ¿por qué tienes esa cara de sufrimiento pero aún así te logras ver muy bien? ¿Cómo le haces? Es bonito, es bonita. No, me da mucho la panza. Ah, pero ayer ¿cómo le entramos a las carnes? Sí. Qué bárbaro, Joss, no puedes venirte a enfermar a otro país. Un Alka-Seltzer y un tequilita, mi Joss. Ya están aquí todos, miren ahí a Luisito Rey haciendo presencia. Que por cierto hay que visitarlo porque ya es padre. Que los voy a estar regañando, chavos. Mira ahí, todo el mundo ve al excavation. Vamos hermanos, tenemos el mismo look. Empieza la diversao. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Anda flogueando. Mira nada más. Chavos. Ay, perro. Este me gusta como para color de algún coche. Banda, ese güey es mago. O sea, pero mago cabrón. Primo de David Copperfield. Algo así. Ensáñanos, ensáñanos. No mames. No, ya. No, ya. Me sacó el anillo del codo. O sea, la magia es algo que siempre... Mi cerebro hace cortocircuito cuando veo magia. Qué peculiar, chavo. Aquí podemos ver a Josh descifrando qué título ponerle a su foto. A ver, Josh, dinos unas palabras sexys. ¿Qué pasó, compas? Chécate esto de aquí. Chécate, chécate, chécate este pedo. ¿Qué tal, esta banda? ¿Cómo están? Es un gran intro, güey. Le daba un 10, güey. Es de mis favoritos. Déjame decirte, mi favorito de toda la vida es el de Ryan. Es buenísimo. Sí, ese es un clásico. ¿Qué? Sí, es buenísimo. Pero a cuál nueva generación, yo creo que el de acá, el señor Viapri, es el bueno. Oye, Luisito, ¿estás emocionado por ir al YouTube Space hoy? No tanto, la verdad. Ya me enteré que estás tuneando tu dron, tú, pinche perro, güey. Ay, no, contrataste a Jucas. No, yo me sentí. De repente tuve que enterarme por otros lados, tuneando mi dron. Ah, ok. Así está, polinesios, así está el pedo. Bueno, nuevamente casi nos atropella el tren. Hemos llegado al YouTube Space, no sé qué esperar, pero hay ahí como hasta una alfombra roja y cosas. Al parecer es un desmadre más grande de lo que yo pensaba. Buen día. Sí, ¿cómo estás? Fea, obrigado. Nada. Hay bastantes bolas de concreto. Hey, hey. Me gusta. ¿Alguno de ustedes entiende qué es esto? YouTube Space es un lugar donde como creador de contenido, aquí en Brasil. Pueden ir a grabar videos. Pueden venir a grabar cosas, hacer proyectos. Uno así en México, ¿no? Uy, comida gratis, empezamos bien. Yo sí te robo uno. Todavía no recorremos todo el sitio, pero sí está muy perro. O sea, sí es como una escuela. Sí, como un sitio donde puedes... sitio. Qué raro que diga sitio. Ah, el segundo ya. Está más chido este, ¿no? Bueno, no probé el otro, pero... ¿Qué opinas de ese cuerpo, Yos? Seguimos metiendo goles, seguimos metiendo goles. Gracias. Aquí adentro tienen equipo que te pueden prestar para que grabes. Son cámaras muy caras, ¿eh? Son cámaras que cuestan cerca de medio millón de varos y así. Esto es para producciones ya mucho más pesadas. El Papu estaría feliz aquí viendo todo ese equipo. ¿Cómo estás, Papu? Mira nada más. Ay, Brasil, cómo te quiero. Mira nada más. Miren este par de personajes. ¿Qué te pareces al escorpión? Siempre lo he dicho. ¿Sabes qué me dijeron el otro día? Sí, seguro eres el escorpión. Lo reconozco por tus orejas. Ah, sí, sí, sí. Son idénticas a las del escorpión. Sí te fijas, ¿no? Luego, luego con el de las cervezas, Juanpa. ¿Qué onda? Estoy grabando un en vivo. ¿Y yo también can I have one beer? Gigantic beer. Saludos, bandita. Brindemos por ambas comunidades de YouTube porque ambas son bien bonitas. Sí, son chidas. Saludos por ustedes, bandita. Uno entendería que un brasileño baile impecable, pero este güey es coreano. Vean cómo baila este güey. Y en el próximo capítulo, sabremos, ¿habrá despertado con Crudehooka? En México, por primera vez en este año, Brandcast help bring YouTube to the line for brand marketers. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy bien, bien, bien cansado. Ayer me metí al mar en la madrugada con Luisito Rey, por cierto. Luisito Rey, eres grande, cabrón. Metimos al mar como niños chiquitos. Están a punto de hipnotizar a Hooka. ¿Ok? ¿O qué? ¿De 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 qué? ¿Qué es esto? ¿Y tú? ¿Qué es esto? 이름os su nombre? ¿ который te habla? quita prendre una vista ¿Puedes ver? ¡Qué pasa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Durpa! ¿Durpa? ¡Puedes dormir! ¡Puedes dormir! ¡Puedes dormir! ¡Jajaja! ¡Puedes abrir mis ojos! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Le está diciendo que cada vez que lo toca Le da mas asco, y mas asco, y mas asco ¡Jajaja! ¿Estás bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Bien? ¿Estás bien teniendo? ¿Estás bien teniendo? Hay pasos pasos. ¿Estás bien teniendo la llave? ¿Te customer? ¿Estás bien teniendo? no 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 le acaba de decir que el número 7 ya no existe cuantos dedos tu tiene total 10 contamos 1 2 3 4 5 6 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 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 26 28 30 29 40 como a ver me voy a dormir y te activa el pensamiento que ya tenias entonces como que te vas a la chingada lo del nombre es como cuando tienes que te acuerdas de algo pero no te acuerdas de algo y lo tienes en la punta de la lengua pero no lo puedes decir porque no sabes así me pasó no es como que se me haya olvidado mi nombre o sea lo tenía vaya lo estaba viendo en mi cabeza mi nombre pero no lo podía decir porque sepa la chingada o sea el señor ese wey el señor tartamudo que chingados no es como que el señor vaya a subirse a hacer show no se muy raro muy raro vean el canal de este wey que me imagino que hace puras cosas de ese estilo que no se que miedo no se si lo volvería a hacer me dio como acabé como hasta nerviosito un poco adrenalinado es lo último que voy a decir al respecto sigo sin creer lo que acaba de pasar estoy seguro que ustedes no lo van a creer y los entiendo o sea créanme que los entiendo si no me quieren creer pero sigo sacado el pedo aquí andamos frescos ya no estamos crudos estamos bien descansados y eso nos gusta porque es el último día en el youtube space y hoy tengo yo una participación planeada no como la de ayer de la hipnotizada hoy tengo una planeada agendada por youtube voy a entrevistar en un panel a david ortiz david ortiz es el productor de rapido y furioso bueno de algunas de las de rapido y furioso y hace bastantes otras cosas es una persona muy cabrona es una persona chingona y pues estoy un poquito nervioso la verdad estoy un poquito nervioso porque así como así como juan pa ayer yo voy a entrevistarlo ahí sentado con el wey también ahí ando nerviosillo ando nerviosillo no les voy a no les voy a mentir pero me cae muy bien el wey es bastante alivianado creo que va a estar muy padre muy padre la experiencia ahí tenemos al david ya también tiene sus preguntas ahí vean nomas nos rifamos eh david nos tenemos que rifar cámara chido chido pues bueno ya terminamos ya hicimos la encuesta de que nos pareció todo el evento y ahora si viene creo que la fiesta vamos a ir a un barquito vamos a ir a una carne asada en una fábrica oficialmente se ha terminado el evento bueno banda hasta aquí el vídeo de hoy ya nos dijeron que nos tenemos que apurar para ir al barco y la verdad es que no me quiero llevar la cámara porque tengo miedo de que se me vaya a caer espero hayan disfrutado mucho el evento la hipnosis repito porque sé que todos van a decir esto porque me dijeron todos después del evento si fue real en verdad fue real lo que más me impresionó lo que sí les puedo decir puta madre es lo del olor no me explico otra manera de verdad espero hayan disfrutado mucho la verdad es que fue una experiencia muy rara estuvo muy padre estar aquí en brasil con todos esos creadores con toda la gente de youtube muchas gracias por la invitación en serio y pues nada comenten ya saben que siempre los león que pongan a pinche juca hipnotizado ahí andabas haciéndole a la actuación aunque se vio bastante natural pero pues es que porque no te creo pues nada banda siempre veo sus comentarios y los agradezco mucho en serio tengan un excelente día pasen a rico y ya saben que siempre siempre echen desmadre gracias